Milla Jovovich, la estrella de Liverpool Fashion Fest, visitó las instalaciones de Liverpool Polanco, en donde compartió con Reforma los inicios de su carrera como modelo. Próximamente se encontrará filmando Symboline, una adaptación de la obra de Shakespeare con el mismo nombre. La ucraniana reveló algunas de las cosas que sabe de México. En cuanto al futuro de su carrera, comentó que llegará el punto en donde le dedicará más tiempo a su hija. La actriz dio a conocer las cinco prendas que no deben faltar en tu guardarropa. La correcta ropa de jeans, la correcta blouse, slacks, una trancheta, y un pequeño blanco blanco. El Dorote. El Dorote. ¡Gracias!